Además que es muy probable que la primera designación que realice Lula a la cabeza como virtual primer ministro de Brasil en adelante sea la designación de Enrique Meirelles como presidente del Banco Central. Lo que esto implica es la búsqueda de una alianza entre el gobierno del primer ministro virtual, primer ministro Lula y el gran capital brasileño, tanto brasileño como internacional. ¿Es una manera de blindarse también? Nosotros le extendemos la mano a todos, para todos aquellos que quieren el bien de Brasil. No exigimos nada que no sea diálogo y acciones concertadas. Tenemos que superar la actuación de aquellos que no tienen razón, que no están del lado de la verdad y no van a tener fuerza política para provocar el caos y la confusión social. Los golpistas no me van a voltear y no van a poner a nuestro pueblo de rodillas. Señoras y señores, vivimos un momento importante en nuestra historia, un momento en que combatir la corrupción tiene que ser realizado sin imposiciones de nadie por parte del gobierno federal, pero también es el momento en el que tenemos que reafirmar la centralidad de los derechos individuales, la normalidad institucionales, la normalidad institucional y la soberanía de la Constitución. El funcionamiento eficiente de la justicia tiene que estar asentado en la producción de pruebas, sin ceder su natural preponderancia a otros instrumentos. Debe estar pautado por los respetos a las garantías constitucionales y eso no me voy a cansar de repetirlo. A los derechos de los ciudadanos y el respeto a todas las leyes vigentes. Al final... Al final no hay justicia. Cuando las delaciones son tornadas públicas de manera selectiva para perjudicar a algunos investigados y cuando los requerimientos son transformados en hechos espectaculares. No hay justicia cuando las leyes no son respetadas. Y repito, la Constitución violada, es forzada. No hay justicia cuando las garantías constitucionales de la propia Presidencia de la República son violadas. Bueno, ayer... Ahí está contando este diálogo. El diálogo que yo tuve con el Presidente Lula ayer fue publicitado con cambios. Mudaron tiempos de verbo. Dice que sacaron de contexto el diálogo. Y yo estoy guardando esta asinatura de este termo de posse como una prueba. Ocultaron lo que nosotros fuimos a buscar al aeropuerto. Esta era... Esta firma... Ah, ahí está. Ok, lo que está diciendo ahora, porque se dio a circular un papel en donde aparecía la firma de Lula y lo que ella dice, no estaba mi firma, lo que ese papel que se circuló en los medios de comunicación es trucho. No sé cuál es el papel, acá no lo vimos. Hubo como una prueba y está denunciando que fue falso, que fue... No lee, Dilma. No lee. Bueno, vengo aquí a manifestar y viene él también a manifestar la voluntad de participar, digamos, de este gobierno. Está hablando de la asunción. Repudio todas las versiones. Este documento fue distribuido ayer para todos. Cuando percibimos que era de esto de lo que se trataba. Ahora, estaremos avaliando con precisión las condiciones de esta denuncia que envuelve a la presidencia de la República. Nosotros queremos saber quién autorizó, por qué autorizó y por qué fue divulgado cuando no tenía nada, no contenía nada que pueda levantar cualquier sospecha sobre el carácter republicano. Está hablando de ese papel que se divulgó, este, y bueno, lógicamente de los audios. Interpretación desvirtuada. La interpretación fue desvirtuada. Procesos equívocos. Procesos equivocados. Investigaciones baseadas grandes, ilegales. Investigaciones baseadas de manera ilegal. No favorece la democracia en este país. Cuando esto pasa, queda clara la voluntad de traspasar el sistema democrático, de cruzar esta frontera que fue tan querida, que hemos luchado tanto por ella, la frontera del Estado, de la democracia. Bueno, está hablando de que se quiere cruzar esa frontera de la democracia, claramente está acusando de intento de golpe. Estamos delante de un hecho grave. Una agresión, no a mi persona. Una agresión a la ciudadanía, a la democracia y a la Constitución. Yo tengo que defender la libertad de expresión y de manifestación. Yo sé también... Ay, no, ya he escuchado. Yo defiendo, tengo defendido y siempre defenderé la búsqueda de la verdad y de los principios necesarios para construir cada vez una sociedad, un gobierno, un país más libre de corrupción. Yo quiero dejar en claro que esto no me fará recuar diante. Que no la va a dar marcha atrás. Y que, bueno, le pone más alto el nivel de exigencia con los hechos acontecidos sucedidos en el día de ayer. Dice que se está manipulando a la sociedad brasileña y que eso viola los principios, las garantías constitucionales, viola los derechos de los ciudadanos y sienta presentes gravísimos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Nuestra obligación es enfrentar esta situación que ameaza degradar la Constitución y la Justicia por ofenderse a los principios. que quieren degradar la Constitución y la Justicia, tenemos que combatir ese ambiente que electrifica, que deja a la población en estado de permanente sobresalto. No les importan los brasileros, no les importan las brasileras, a este ambiente que moviliza, que paraliza al Brasil, a los brasileros y a las brasileras. No les interesa este ambiente que impide el funcionamiento normal de las instituciones, ni tampoco a los brasileros les interesa muchísimo menos esto que paraliza, impide retomar el crecimiento y la generación de empleos. Yo soy una persona optimista, soy optimista, sí, y creo en la justicia de mi país. Sé que en cualquier situación, muchos magistrados nuestros, muchos ministros de tribunales, muchos ministros de cortes, van a ser correctos en la defensa de sus prerrogativas, de sus tareas, y principalmente de la protección de nuestros derechos. Nuestros magistrados y ministros juegan y van a continuar jugando con serenidad, trabajando en base de pruebas presentadas conforme a la ley para el bien de Brasil. Todo este barulio, que no es la voz de las rugas, es una algarabía de excitación de prejuzgamiento. Esto debe dar lugar a la tranquilidad que conduce, no solamente a la paz social, también a veredictos calificados y justos, y a un ambiente de preservación y fortalecimiento de las instituciones democráticas. En las cuales, los principios del derecho y del respeto a las libertades individuales, van a emergir victoriosas en estos tiempos, de estos tiempos por momentos difíciles e insensatos. A un Brasil que lucha contra la corrupción, a un Brasil que respeta los derechos individuales, a un Brasil de instituciones democráticas. Este Brasil, que lucha contra la corrupción, respeta las instituciones democráticas y los derechos individuales, está comprometido con crecimiento y con la inclusión de todos los ciudadanos. Y ese Brasil, cuenta con mi trabajo, mi determinación, y el de ustedes, ministros. Ellos cuentan también con nuestro trabajo, con nuestra determinación. Sean bienvenidos, nuevos ministros. Manos a la obra. Sean bienvenido, expresidente Lula. Muchas gracias. Bueno, ahí está, ¿no? Mensaje contundente. Niega todo, repudia, considera que hay un intentona golpista.